¡Cohé, hermanos! Más me destruye el incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve proye a los años, mi cuerpo es fría Y se me agotaría la paciencia porque es el amor Y se me agotaría la paciencia porque es el amor La bestia se me levanta en realidad alergia Y que vivirá en realidad sin que llegar la noche Y cuando venga la hora llena de voces Y se me agotaría la paciencia porque es el amor La bestia se me levanta en realidad alergia Y se me agotaría la paciencia porque es el amor La bestia se me agotaría la paciencia porque es el amor Y cuando venga la hora llena de voces Y cuando venga la paciencia porque es el amor Y cuando venga la paciencia porque es el amor Y cuando venga la paciencia porque es el amor Y cuando venga la paciencia porque es el amor Y cuando venga la paciencia porque es el amor Y cuando venga la paciencia porque es el amor Y cuando venga la paciencia porque es el amor Y cuando venga la paciencia porque es el amor Música Soñando contigo Queriendo que según me no soy yo Música Música Soñando contigo Queriendo que según me no soy yo Música Queriendo que según me no soy yo Música Música Soñando contigo Queriendo que según me no soy yo Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video